La simultánea gigante contó exactamente con 4.069 tableros, lo que la convierte quizás en una nueva marca universitaria. Pero lo que la hará memorable sin dudas es la participación de la leyenda rusa del ajedrez, el gran maestro internacional Anatoly Karpo. Me encuentro en un país maravilloso del gran ajedrezista afragán. Junto al cuatro veces campeón del mundo participaron unos 200 simultaneístas cubanos, incluidos los grandes maestros Leinier Domínguez, Lázaro Luzón y Walter Arencilia, entre otros maestros internacionales y maestros FIDE del Instituto Superior Latinoamericano de Ajedrez. Creo que está entre uno de los jugadores más fuertes del mundo, con un nivel muy avanzado en cuanto a la parte estratégica del juego, que es lo más importante. Y para mí es un enorme orgullo realmente tenerlos ahí. Karpo se encuentra en La Habana para asistir a la Cuarta Olimpiada del Deporte Cubano, que se desarrolla del 12 al 26 de abril. En su anterior visita a la isla, en el 2004, también hizo historia al protagonizar otra simultánea en la central ciudad de Villaclara, mostrada como un récord mundial con más de 13.000 tableros. Es un sueño increíble para cualquier persona que haya jugado ajedrez y desde pequeñito le estén hablando de los grandes maestros, de los campeones mundiales. Uno los ve como, no sé, como estrellas que están lejanas y no se imagina nunca que los pueda tener tan cerca. Durante su estancia en la nación caribeña, el legendario trevejista ruso visitó también la tumba de su ídolo del ajedrez, el cubano José Raúl Capablanca, campeón mundial entre los años 1921 y 1927. Maylin Alonso, Telesur, La Habana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!